Muy buenas tardes amigos espectadores, estamos ahorita en estos momentos disfrutando de una agradable tarde en este maravilloso lugar, Tecate, Pueblo Mágico. Detrás de mí se puede observar esta maravillosa fuente que nos acompaña y que nos ilumina con su bello melodía de agua. Detrás podemos escuchar algunas música de salsa porque estamos en el mes de julio que ya por tradición es las tardes de salsa en el parque. A continuación estaremos acercándonos un poco más para entrevistar a algunas personas y que ustedes sepan qué es lo que está sucediendo aquí en este mes de verano, en este maravilloso verano de Tecate, Pueblo Mágico, en el parque de Tecate. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Pase, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Susi, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Cumbia, punto, abro y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7. Pase, 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Se hacen las noches de salsa y le corresponde un sábado diferente a cada academia, ya sea Tijuana, Tecati o Mexicali. Esta vez nos tocó a nosotros ese día y estamos muy felices estando aquí por el tercer año consecutivo, terminando ahorita una clase muestra con toda la gente de salsa, bachata y cumbia. Maestro, vemos que últimamente la cumbia, la salsa, la bachata ha cobrado una deliciosa... Sí, mira, ahorita que lo menciono, realmente es un boom, ¿no? La bachata más que nada ahorita es lo que está empezando a crecer. La bachata tiene un boom que tiene como unos cuatro años que acaba de empezar y eso ahorita lo que se está disparando en todo el mundo. La cumbia está tomando otra vez a volver a tomar fuerza otra vez, incluso ya hay categorías en los mundiales de baile, una categoría de cumbia a los cuales ya se está integrando, entonces poco a poco todos los ritmos están empezando otra vez a subir, ¿no? La salsa no se diga, eso es un ritmo de ley que se tiene que usar. Increíble, ¿verdad? Pues estamos invitando a todo el público que se venga a bailar con nosotros, estamos aquí aprendiendo a bailar con el maestro, es una tarde hermosa, hay que gozar. Nuestro maravilloso pueblo mágico de Tecate. Como tiene que ser. Así es, muchísimas gracias. Y como para ustedes, el periódico de Tecate, en cámara, Jorge Horta, en entrevista a Floridal Malpunto de Horta. Muchas gracias. Gracias, saliós. Bye bye. Hay algo complicado. Pensar como te pienso es un pecado. Así. Cinco, seis, siete y un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Tiramos izquierda. Derecha. Tocarte como quieres un feliz. Pero bien derecho, vamos. La cumbia del capo. Derecha. Y un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Tiramos derecha. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Vamos izquierda. Y un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Y un, dos, tres, un, dos, tres. Y un, dos, tres, un, dos, cuatro. ¡Gracias!